3.55 minutos, 3.55 minutos, sigue lloviendo, sigue lloviendo, sigue lloviendo, pero aunque llueva, Amauris, aunque llueva, señores, ferries del Caribe, zarpamos este 3 de mayo, la manera más cómoda, entretenida y segura de viajar a Puerto Rico, es con ferries del Caribe, equipaje ilimitado, viaja con tu vehículo, plan de pago disponible, sé tú de los primeros en abordar, tarifa especial desde 169 dólares, ida y vuelta, válida hasta el 23 de mayo, reserva hoy en Santo Domingo, 809-688-4400, Santiago, 809-583-4440, o visita www.ferrysdelcaribe.com, zarpamos el 3 de mayo, ferries del Caribe. 3.55 minutos, un saludo para Luchi, la que controla, diga usted. No, la verdad que no se sorprende de las cosas que pasan en este país, miren señores, yo quiero que ustedes me permitan, yo sé que ustedes están concentrados en la persecución a la corrupción, y en el cese de la impunidad, pero hay un tema que a mí me impactó hoy, y quiero compartirlo con ustedes y con el público oyente. En el país, nosotros no podemos seguir propiciando ni permitiendo que se haga justicia de manera particular. Selectiva. No, 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 no tanto selectiva, Chávez, sino en el tema, en un barrio, capturan a un muchacho, y la gente ya sabe, oiga que es lo que quiero decir, para que me entiendan, para que nadie vaya a equivocar, no, 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 tampoco eso, para que nadie se vaya a equivocar. La gente tiene impregnado en su conocimiento que la justicia no funciona, y que si tú coges al ladrón que agarraste, metido en tu casa, y lo lleva a la policía en dos o tres horas, está en la calle otra vez, el tipo te va a sacar la lengua cuando pase. Pero que tiene diez expedientes. Entonces, ese es un problema, y además que tiene diez expedientes, y no se resuelve nada. Entonces, esto es una contribución a la seguridad. No, perdón, Cristian, pero no me dañe la cuestión, espérate. Yo también, yo también. Entonces, ¿qué pasa? Vi en la mañana de hoy, y nosotros no podemos permitir esto, vi en la mañana de hoy, un video, que quiero que ustedes busquen en las redes, de un muchacho que se robó un celular, y al momento de quitar el celular, lo agarró la gente del barrio, y además de que le dieron golpe, ahí hay un tipo que lo que tiene que saber de judo, porque el estrellón que le dio, es un estrellón que solo un judoka, o un tipo que practique yujizo, es capaz de hacer. Un estrellón profesional. No, profesional. Le dio la, oye, tú lo veías en el aire, el tipo dando la vuelta así, cuando le dio el estrellón. De espalda que por poco no se rompe el cuello. Entonces, encima de eso aparece un carajo que le da un tiro en cada pie al tipo. Se saca su pistola. Al estilo cirujano. Y el otro pie, ¡BAM! Otro tiro. Entonces, yo espero que la policía, a esta hora, tenga preso al tipo que le da el estrellón, y tenga preso al tipo que le da los tiros, porque eso no puede permitirse. O sea, además de que hay que enjuiciar y garantizar que en el país la justicia sea creíble y resuelva este tipo de casos de raterismo, que son los que más daño hacen. Doña Consuelo y yo llegamos al Canal 9 hace un par de días, el martes pasado, el miércoles pasado, y el invitado que teníamos en el programa. Que le he dicho a ustedes que si no lo ven, ese programa, si ustedes no ven el programa Sin Corte, tú y Cristian, ustedes están yendo a nada, a la televisión por la mañana, si no ven eso. Yo lo felicito. Entonces, nos dice nuestro invitado. Ustedes son emprendedores. No cierre el tema ahí. No, no, no. Pues yo digo que por el, óyeme, por los dos tiros de acuerdo, pero por el estrellón no. Los dos, claro. Por el estrellón yo no voy a disputar a nadie. Claro, tú porque no lo has visto, deja que lo veas. Mira, doña Consuelo, ¿qué nos dice nuestro invitado? El señor Vázquez, José Miguel Vázquez, ¿no? Un estrellón es como un bocho. Acabo de ver delante de mí al doblar en la esquina, que en torno a color visión todo aquello está oscuro. Uño, siempre. Que asaltaron a una muchacha, le quitaron la cartera y ella se quedó con los brazos abiertos. Dos en un motor. Dame la cartera. José Miguel Vázquez se quedó, yo no sé si sacar la pistola o no sacar la pistola. Entonces, uno tiene que entender que este raterismo sigue presente y que no hay forma de detenerlo, pero promover que la gente se haga justicia por su propia mano en las comunidades no podemos permitirlo. Y yo quiero que la policía recoja a esos tipos que hicieron esa balabundería, porque son detectables. No, 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 es más grave, es más grave el asunto. Es más grave. Es más grave. Yo vi el video y tenía el comentario, pero luego vi en un noticiero de televisión, bueno, que la policía identificó al delincuente. La gente comentó de que tenía varios hartos, en buen dominicano. Sí. Ahora, el tipo es un sargento de la policía. No, 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 yo me voy. Vámonos. No, 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 espérate, no. El delincuente. No, no, el que hace los disparos. El que hace, ah, no, peor. Entonces, perdón, pero oye, esto es más grave. Según escuché en el noticiario, en el noticiario de SNN, decía que la policía dijo que al momento de intentar robarle al policía y a otro, porque él andaba en una motocicleta con otro, entonces intentaron robarle alegadamente al policía y a otra persona, parece que es el que está dando golpes. No, el policía llega después, es el último que llega. Espérate, entonces, según la policía, esto es muy grave, dice que cuando le van a robar, él reacciona y hace los disparos. Diablo, cambió la historia. En el video es clarísimo que después que le dan, le dan el estrellón, ¿verdad? Después del estrellón, cuando está en el suelo, él se toma el tiempo, saca la pistola, un tiro, ¡bam! Y hay una persona narrando que está firmando y después otro tiro en la otra pierna. O sea, no fue nada reactivo. No, no. Nada reactivo, ¿eh? Que no lo arreglen, que el video es claro. Nada reactivo. Y el tipo estaba ahí, cuando lo estaban arrastrando, le estaban dando golpes. Y hasta su tropa le dio el mismo tipo. Un poloché como verde, rayas. Claro, con rayas. Y una gorra. Y una gorra. Entonces, si es el sargento de la policía, el tipo tiene que estar detenido bajo investigación porque es una acción abiertamente criminal. Pero que finalmente, ¿qué fue lo que le hicieron al tipo? ¿Le dieron un estrellón o un estrellón? Dijo Ángel, es un estrellón. Tú dices que es un estrellón. Estrellón, estrellón, estrellón. Oye, patrón, mire. No, no, igualito que un... O es un luchador, el tipo. O es un luchador. Porque lo elevó mucho y, como tú dices, parecía contigo. Perfectamente lo definió. Mira, en buen castizo, en buen castellano, es estrellón. Y en dominicanazo, un mardito estrellón. Pero en el caso del tipo... Oye, yo quiero que ustedes lo vean, lo que allí pasó. No, no, no. Eso no puede permitirse. Y si tiene ese agravante que tú planteas, ese agravante de que el tipo es un policía y no actuó como tal en las circunstancias, hay un cuestionamiento serio. Es peor todavía. Hay un cuestionamiento serio. Aquí me están mandando una nota. Ahí es mucho más serio. Mucho más serio. Aquí hay una... Me manda una persona amiga, un cruzacay que dice... Atención ladrona, en este barrio no llamamos a la policía. Aquí resolvemos nosotros. No puede ser. No, pero yo vi una. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé si esto parece un cruzacay. Y expúsenme. Yo creo que es una cuestión temperamental. Yo creo que desde... Yo los entiendo que se defiendan. Pero esa es la actitud de la población. No, no, yo lo entiendo. O sea, no es lo correcto. No es lo correcto. Ahora es la actitud. La gente está preparada para... El linchamiento es un peligro, señores. No, yo estoy de acuerdo con el linchamiento. Porque se equivocan, le pongan linchamiento. Claro. No, mire, doña Consuelo. Claro. Ahí puede haber una confusión como una que se dio en un sector que yo conozco. Que el propio ladrón comenzó a bocear un ladrón, un ladrón. Claro. Y los moradores del barrio agarraron al que no era ladrón. Ah, bueno. Le dieron una golpeada, lo dejaron minusválido. No camina, tiene una determinada derrota. Sí, sí, es cierto. Y el tipo se escapó. Sí. O sea, eso es peligroso. Y esa denuncia que hace Ángel. Sí. La gente tiene que hacer conciencia de eso. Es verdad que estamos indignados. Es verdad que uno piensa... Oye, este carajo pudo haber matado a mi hija. Pudo haber matado a mi familia. Está bien. No lo hizo. Si lo agarramos, y ya lo tenemos sometido a la obediencia, entreguémoslo a la autoridad. Yo vi un video, mira, que tú lloras, tú te erizas la piel, donde agarran dos muchachos que no pasaban de 18 y quizás 20 años. Le comenzaban a dar golpes. Había un tipo que se le subía ahí en el cuello, doña Consuelo. Un tipo como del peso de Ángel Acosta. Imagínese cayéndole encima al cuello de un adolescente. Que le brincaba, le brincaba. Le brincaba, le brincaba. Pero después de eso, que ellos están inmóviles, viene un tipo con una pistola, Christian. La martilla, tira, se encaquilla, vuelve, se encaquilla, le da de nuevo y le da un tiro en el pecho. La muchacha, un asesinato, filmado el video. Eso es peor que la acción de robo que habían cometido esos muchachos. Bueno, mientras tanto, permítanme decirle, disfruten este fin de semana. No, vamos a llamar a la policía. Disfruten este fin de semana, que puede ser el último, antes de que Corea del Norte jonde un ataque contra Seúl o Tokio. Dice Estados Unidos, el riesgo de un ataque nuclear de Corea del Norte a Seúl o a Tokio es real. Y es verdad que el tipo ese coreano, norcoreano, es loco. No, él no es loco. Entonces, si no es loco, no puede hacer eso. Entonces, si no es loco, no puede hacer eso. Él es el nieto de Kim Il-sung y Kim Il-sung es el gran héroe. Entonces, ellos, como el gran hermano, ellos mantienen esas figuras. ¿Tú entiendes? Porque el tipo, tú lo has visto, que es como un loquito. Yo sé que puede pasar cualquier cosa. O sea, él representa, él representa a su abuelo, que fue el guerrillero. Y a su papá, le dio seguimiento. ¿Entiendes? De Kim Il-sung. Entonces, esas cosas... Yo pensaba que él estaba jugando un poco a la estrategia, a la estrategia de Saddam Hussein, ¿no? Que hablaba de la madre de la guerra, ¿no? Ese chinito de Corea es loco. Ese loco. ¿Tú lo confirmas? Ah, mató al hermano. Mató a su tío. Mató al tío. Pero ven acá, mi hijo. Bueno, si Cristian lo confirma, está bien. Chinito de Corea. El diagnóstico de la cámara de Cristian. Es loco. Chinito de Corea. Sí. Pero, 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 miren, lo que pasa es que él está jugando con otro loco, ¿eh? Mira, él está jugando con otro loco. Ese es el problema. Genial para arriba. Que no se sabe cuál es más loco. Oye, Consuelo, no se sabe cuál es más loco, ¿eh? No, se sabe cuál es más loco. Tron está rodeado, Tron no se puede colocar, ¿no? Ah, pero ya mencionó, no. Porque lo matan a él. Pero, pero, pero Tron mandó tres portaaviones para allá y lo tiene cerca. Bueno. Oye, miren, como hablamos mucho de los policías, aquí hay una nota que dice que el sargento de la policía, Rafael Román Félix, fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía Joven por su obra Diccionario para Occizos. ¿Occizos? El jurado del premio organizado por la Fundación Cultural Adobes. ¿Cómo fue que se llama? No, Occizo. ¿Cómo se llama el poema? Diccionario para Occizos. Yo tengo entendido que es para ociosos. Chequea bien, Cristian. No, míralo ahí. Es una foto de, hay de esos Occizos. Sí, pero, sí, sí, sí. ¿Occizos? Pero tiene que haber un error. Tiene que ser para ociosos. No, 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 pero que termina la portada del libro también. También. ¿Por qué es la portada del libro? Porque la nota de Diario Libre dice Occizos. Pero la presa lo corrigió. Pero hay que quitar la portada. Pero es la portada del libro. Bueno, que también es increíble. Bueno, apostaba bien para Occizos, entonces. Para Occizos. Entonces, el jurado, haber leído nueve trabajos, donde terminaron el primer lugar al poemario de Román Félix por la forma singular en que el poeta articula un discurso en el que se cuestiona el sentido de la existencia. Es Occizo. Es Occizo. Porque Occizo, por lo tanto, es aquel que ha sido asesinado o que ha muerto violentamente. Entonces, ¿cómo que se llama el libro? Diccionario del Occizo. No, no. Diccionario para Occizo. No, Diccionario para Occizos. Pero es destacable la labor del Sargento. Pero para Occizos, entonces, se cuestiona el sentido de la existencia, la propia existencia de lo cotidiano, logrando crear un ritmo que no decae a partir de imágenes poéticas muy bien logradas, donde las palabras se combinan de forma novedosa y extraña. Yo debía haber escrito poesía. Pero usted está a tiempo, doña. Así, está a tiempo, está a tiempo. Mira, vamos a contactar a la policía, Lea. Son las 4.10. Que no me apresure, que yo todavía... Que atención a los cero de la policía, que lo estamos esperando. Comenzar a escribir. Mira, parece una justicia. Le estamos esperando entrar en... Por lo menos hambre, hambre ha pasado. Hambre ha pasado. Soy el patrón.